Y no va a construir otra parte, anda, no me molestéis aquí en mi casa, que bastante tengo yo ya O para que vengáis ahora a destruirme la casa, digo, ja, ja, que se habrán creído, que se habrán creído esta gente Fuera de aquí, hombre, fuera de aquí Que madre mía, chaval, madre mía, chaval Yo aquí liado siempre, que si tengo que hacer los vídeos para el canal Que si después tengo que ir a salvar alguna dimensión Después aquí tanti no aparece nunca Madre mía, chaval, madre mía, chaval Que mal se duerme aquí, que está pasando con tanto ruido en esta casa Siempre ocurre algo, si es que uno no puede descansar tranquilo A saber, a saber que estará haciendo, que parece que la casa se mueve Parece que esté temblando entera A ver, a ver, a ver, ostras, espérate, no me digas No me digas, no me digas Eh, eh, oye, Villa ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí en mi casa? No, estoy aquí demoliéndola, voy a demolerla ¿Qué me estás contando? No, 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 Villa, 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 Villa Si te quieres hacer otra casa Vete a otro lado del pueblo, pero aquí no, ¿vale? Esta es mi casa, tío Que no, que no, que estoy trabajando para el ayuntamiento ¿Pero el ayuntamiento te ha dejado volar o qué? Sí, es que me ha dejado un jetpack Ya, ya, te he visto, te he visto ahí con el jetpack Pues liado Que, oye, no, 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 no Sácame esta máquina de aquí, tío Que, que, que no Manu, que tengo que hacerlo, de verdad Que hay una orden aquí Que este terreno está confiscado por el ayuntamiento del pueblo al Mendruqui ¿Pero cómo va a estar confiscado por el ayuntamiento si no hay ayuntamiento? Claro, pero se va a hacer aquí, donde está tu casa, un ayuntamiento O sea, que, que, que esté demoliendo mi casa Porque el ayuntamiento que no existe Va a demoler mi casa para hacer el ayuntamiento Efectivamente, efectivamente No, 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 esto no es posible Manu, mira el papel que te he dado, míralo A ver, por el terreno confiscado, lo siento Pero aquí, esto no está ni firmado ni nada Esto, esto no es legal Que sí que es legal Y hace tiempo, mira ¿Ves esta mesa de trabajo que hay aquí? La mesa de trabajo ya que está en esa... Sí, esta mesa, sí, lleva aquí un tiempo ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Lo has visto, no? Pues por eso, porque íbamos a hacer obras Pero, pero aquí no marcaba ni nadie, nadie me ha dicho nada Pero ahora, ahora, el papel no te ha llegado por correo ni nada No, a mí no me ha llegado nada Esto es el primer papel que me ha llegado hacia oeste Y aquí no hay ni firma, aquí por el terreno complicado, lo siento Y yo no sé ni quién lo siente Si eres tú o quién es el que lo siente Pues el pueblo, el ayuntamiento, imagino ¿Y quién es el alcalde? El alcalde de los ciudadanos es el alcalde Porque yo no he dicho que los vecinos elijan al alcalde Desde los vecinos del alcalde Pero el alcalde le debe a los ciudadanos De los ciudadanos al alcalde, el alcalde de ayuntamiento Ya, ¿pero quién es? Pues el del pueblo Armendruqui ¿Pero quién es el alcalde? ¿Cómo se llama? Es un ser superior, no se sabe, Manu ¿Qué es un ser? ¿Cómo va a ser un ser superior? Vamos a ver, vamos a ver Claro, sí No, a ver, a ver, a ver A mí me dejas de cuento Tú llévate tus papelitos y llévate todo lo que tú quieras Y, 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 y bueno Y no va a construir a otra parte, anda No me molestéis aquí en mi casa Que, que bastante tengo yo ya O para que vengáis ahora a destruirme la casa Digo, ja, ja ¿Qué sabrán creído? ¿Qué sabrán creído esta gente? Fuera de aquí, hombre Fuera de aquí Que madre mía, chaval Madre mía, chaval Yo aquí liado siempre Que si tengo que hacer los vídeos para el canal Que si después tengo que ir a salvar alguna dimensión Después aquí te has tirado a pared de nunca Aquí no se puede hacer las cosas bien, eh Aquí, oye Eh, 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 eh Villa, Villa, Villa Que te he dicho que te vayas, que te largues, tío Que no, que no puedo Que tengo que hacer mi trabajo, Manu Que no, que no, tío Que te largues No, no, tío, no, tío Tío, 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 tío Ah, no, Manu, que hay que hacer esto Que el Ayuntamiento del Pueblo Medruquisina ¿Dónde la vamos a...? No, te estás pasando, eh Te estás pasando, te estás pasando Te estás pasando tres kilos ya, eh Que no... Manu, que es una orden Ya te lo he enseñado, mira Aquí está la orden Que ya he visto la orden Pero aquí esta orden no sirve de nada Esta orden no existe Es ilegal ¿Qué va a ser ilegal? ¿Sabes lo que hago yo con la orden? Mira, mira lo que hago con la orden ¡No, no la mojes! Ya está, ya no existe Ahora tienes que irte a buscar otra orden Pero, para... Me caché en mente Pues ahora vuelvo Ya está, ¿ves? Si es que al final Como no nos pongamos duro con la gente Al final nos comen Nos comen los bichos Nos comen los bichos ¡Qué madre mía! ¡Madre mía! Este villa Al final, al final villa Al final villa Como siga así Va a terminar sufriendo, eh Este todavía no me ha conocido No me ha conocido también persona Vamos, espero que se haya ido de verdad, eh Espero que se haya ido de verdad Lo estoy viendo todavía Algo está haciendo por ahí atrás Algo está haciendo por ahí Ya estamos Ya está, ya... Si es que no va a parar Si es que no... ¡Oye! ¡Oye! Ay, me caché en mente Que no puedo pasar A ver ahora Que no tienes que parar Que esto está hecho para que nadie pase Y menos con máquina gigante ¡Mira, ya no pasa! ¡Mano, hay que demolerlo! ¡Hay que demolerlo! No, 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 no Villa, Villa no Villa no Villa Viene Villa ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ah, que me atropella! ¡Que me atropella con la máquina! ¡Que me atropella con la máquina! ¡Mano, no te pongas debajo! ¡Sinvergüenza! ¡Dame el seguro! Toma el papel Pero que... ¡Que este es el papel mojado! ¡Que este es el otro que he hecho! ¡No me caché! Pues ya está mojado también Ya no puedes seguir No me hagas cierto Mira, te lo puedo pedir con un favor Ve al ayuntamiento Y traeme una orden firmada O lo que sea, tío Que no quiero perder mi casa, porfa ¿Necesitas una orden firmada por el alcalde? Por el alcalde, por supuesto Vale, venga, vale, mano Todavía no sé quién es el alcalde ¿Quién es el alcalde? Se comenta que el alcalde es un genio ¿Que es un genio? Sí ¿Will Smith? Puede ser, puede ser Bueno, va, va, va Ve a donde sea que esté el alcalde Vale, venga Voy a... Ve a donde sea que esté el alcalde Y pídelo antes de destruirme la casa Que por favor, que madre mía, tío Madre mía, tío Yo no puedo ya con esto, eh Yo no puedo ya con esto, eh Esto... La broma ya está saliendo demasiado pesada Mira donde tengo las máquinas delante de mi casa, tío Que lo he parado aquí en el último momento Como me venga... He visto... He visto... He visto a alguien volando por aquí arriba He visto a alguien volando por aquí Muy descarado ¡Eh! Que está... Está por aquí en algún sitio que lo he visto Como los cuetes... Oh No, no No, 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 no Villa Manu Esta es la orden que me ha dado el juez ¿Qué...? ¿Cómo que es la orden que te ha dado el juez, tío? Que... Que... Que se está cargando en mi casa No No, Villa, no Villa, no Ay, no, 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 no Oh, Dios mío Manu, que me ha dicho el alcalde Que aquí está la orden, mira Si quieres te doy una Mira, aquí está la orden, mira Esta orden es la bomba, ¿no? Sí, es la bomba Pero, 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 ¿y por qué no te puedo pegar? Porque estás descreativo Villa, Villa, no déjame la casa, tío Villa, déjame la casa Manu, el baño, ¿para qué quieres un baño? Villa, no, 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 no No Manu, que hay que construir el ayuntamiento Pero que no me destroce la casa, tío Que aquí no pueda haber un ayuntamiento Además, este es muy mal terreno para un ayuntamiento Mira, te podríamos contratar para el ayuntamiento Pero que no quiero que me contraten Que quiero mi casa, tío Déjame ya tranquilo Manu No, 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 no Villa, no, Villa, no, Villa, no Villa, Villa, no Ya, ya, no, no me haga esto, por favor Yo con esto no disfruto, es mi trabajo Que tengo, que tengo a la niña en la casa, Villa Ah, me caché en mente Pues a ver, me avisó que tenía la niña en la casa Y yo no lo sabía A ver, pero que te estoy, te estoy diciendo A ver, y si estoy yo, ¿qué pasa? Si estoy yo, si la puedes destruir y poner bombas Claro, si estás tú, sí Pero si estás más a la niña Que tengo a la malla aquí, por favor Vale, vale, entonces para No puedes estar destruyéndome la casa yo con la niña Que la niña, la niña le va a pasar algo malo por tu culpa Y va a recaer en tu conciencia, ¿eh? No, 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 yo no, yo no, yo no, yo no, 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 no destrozo más No destrozo más ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí dentro, aquí dentro ¿Tú te acuerdas que yo siempre he tenido esta habitación Que siempre he tenido cerrada para que nadie entre? Es porque yo la dejo aquí para que ella, pues, es una habitación de juegos Entonces, para que no entre nadie a molestarla, ¿sabes? Pero una cosa, pero si esto está en una celda No, es que la puerta es así para que sea más resistente Pero tú entra, entra Vale, vale Tú entra, entra Ahí, ahí ¿Y ahora? Sí, ya puedes verla, ya puedes verla si quieres ¿Pero qué es esto, Manu? Bueno, amigo ¡Manu! Ahora te toca a ti quedarte ahí encerradito ¿Eh? Te voy a hacer así Ya me muevo de cero Villanes ¿Eh? Y ahora, y ahora ya no puedes moverte de ahí Ahora ya sí que no te puedes mover de ahí, amigo Pero, Manu, ábreme, anda, ábreme No, 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 no En el próximo capítulo que va a ser en tu canal Te voy a castigar por haber hecho lo que has hecho en mi casa Pero entonces no está más de aquí No, pero tú sí estás ahí ahora Ya, yo sí, pero Y ten mucho cuidado, ten mucho cuidado Porque cuando yo entre, entraré con mis herramientas de trabajo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Manu, Manu, Manu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Manu, 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 Manu Gracias.